El cariño que me diste, se me fue ya no se cuando El cariño que me diste, se me fue ya no se cuando Ya me voy, ya me voy yendo, donde me eché con la mirada Desde lejos estoy viendo, de mí no me importa nada Desde lejos estoy viendo, de mí no te importa nada Ya no quiero quejarme, pa' que sigas siguiendo Ya me voy yendo, ya me voy yendo A ver si me veo, otro amor de mi amor Olvidaste tus promesas, mis caricias y mis ruegos Olvidaste tus promesas, mis caricias y mis ruegos Ay que viento de tristeza, al suplar hago el fuego Ay que viento de tristeza, al suplar hago el fuego Ya me voy y ya me voy yendo, no me gusta estar de sobra Que el que amor te va pidiendo, no es así como lo logra Que el que amor te va pidiendo, no es así como lo logra Ya no quiero quedarme, pa' que sigas siguiendo Ya me voy yendo, ya me voy yendo Ay que viento de tristeza, al suplar hago el fuego Ay que viento de tristeza, al suplar hago el fuego Ay que viento de tristeza, al suplar hago el fuego Y ya me voy yendo, ya me voy yendo Es una voz maravillosa, en mi historia, de esa señora su voz Y de las ruinas, todavía, digamos, puedo contarlo Están unidos porque eran muy jovencitos, cuando empecé a Establar con ellas, entonces, para mí, siempre como les decía Se transformó en una especialidad dentro de mi gusto, ¿no? Que es lo que se llama compañía, en lenguaje popular Y lo que nosotros establecemos como un respaldo armónico, rítmico, contrapuntístico, ¿sí? Que hace que una voz cante con la mayor comedia posible Les quiero presentar a la señora Lidia Barroso, ¿sí? Aplausos